Hola, hola, te saluda Ronald Mañuico y en este video veremos cómo usar la plataforma de Mercado Libre para empezar a vender nuestros productos. A raíz de la pandemia y el inicio de la cuarentena, muchas tiendas, tanto pequeñas como grandes, tuvieron que cerrar y en la actualidad, aquí en Perú, por ejemplo, ya han empezado a abrir las tiendas, pero de forma limitada. Es decir, hay mucha gente que no quiere salir de casa a exponerse y está prefiriendo comprar de forma online. Y entonces queda en aprovechar y usar esta forma de venta de los productos. No solamente pueden vender las personas que ya tienen su tienda, sino cualquier usuario emprendedor que se ha quedado sin empleo puede empezar a vender cualquier producto. Y ahora, ¿por qué usar Mercado Libre y no otra plataforma para vender los productos? Bueno, la respondo de esta manera. Mercado Libre es una plataforma bastante, bastante confiable para los compradores, ya que ellos podrán ver la reputación de los vendedores, podrán ver los comentarios y testimonios de otras personas que ya adquirieron el producto. A su vez, también es bastante confiable, ya que el vendedor no podrá retirar el dinero que el comprador ha depositado. No podrá hacerlo hasta que el comprador reciba el producto. De esa manera, pues Mercado Libre se convierte en la tienda más confiable, tanto para compradores como para vendedores. Es por eso que muchos usuarios pagan con total confianza, sin importar dónde se encuentra el vendedor y sin el temor de ser estafado. Bien, dicho lo anterior, entonces vamos a empezar a publicar nuestro producto. Vamos a ver que es bastante sencillo de usar esta plataforma y no tomaremos más de 10 o 15 minutos en publicarlo. Debemos tener listo, por supuesto, el texto a colocar, las características del producto. Vamos a colocar un buen título y sobre todo las imágenes tienen que ser de muy buena calidad, ya que como dice el dicho, todo entra por los ojos. Por lo tanto, vamos a colocar varias imágenes, no solamente una, vamos a colocar 4 o 5 imágenes o más de muy buena calidad. Bien, lo primero que vamos a hacer es registrarnos en Mercado Libre y para ello accedemos a la plataforma que es MercadoLibre.com y nos dirigimos al país donde te encuentras. Yo me encuentro en Perú, le doy clic en Perú. Y si quiero acceder directamente a MercadoLibre de Perú, coloco MercadoLibre.com.p Una vez que estemos en la plataforma de MercadoLibre, vamos a darle clic donde dice crear cuenta. Colocamos acá nuestros datos, nuestros nombres, nuestros apellidos. Nuestro correo electrónico. Colocamos una clave que tiene que ser de entre 6 y 20 caracteres. Yo estoy colocando uno de 6 caracteres nada más. Y le doy clic en Continuar. Y acá dice ingresa el código que te enviamos por email. Entonces vamos a revisar nuestro email para revisar el correo que nos han enviado. Efectivamente, acá está MercadoLibre, tu código es... Entonces, este código vamos a colocarlo. ¿Dónde nos están pidiendo? Clic derecho, pegar. Y le doy en Continuar. Listo, creaste tu cuenta de MercadoLibre. Vamos a darle clic en Continuar. Y ya tenemos entonces creada nuestra cuenta de MercadoLibre para empezar a vender nuestros productos. Y vamos a dirigirnos donde dice mi nombre, Ronnie. Y acá está mi correo. Y vamos a dirigirnos donde dice mis datos. Y acá entonces terminamos de colocar nuestros datos. Donde dice documento, teléfono también vamos a colocar. Acá dice agregar domicilio, también vamos a colocar la dirección de nuestro domicilio. Una vez terminado de colocar nuestros datos, vamos a dirigirnos acá a la izquierda para poder revisar las opciones que tiene MercadoLibre. Vamos a explicar cada opción para qué sirve. Acá dice compras. En este caso la opción de compras es cuando nosotros utilizamos nuestra cuenta para poder comprar productos a otras personas, a otros vendedores. Luego dice ventas. Acá sí van a reflejarse las ventas que nosotros estamos revisando, los productos que estamos ofreciendo. Vamos a darle clic entonces en la pestaña. Y acá podemos ver que dice resumen. Vamos a darle clic en resumen. Y en la opción de resumen podemos ver que dice contactos por responder. Acá vamos a ver las preguntas que nos han realizado algunos posibles compradores. Las publicaciones que tenemos, las ventas realizadas, vamos a revisarlas, vamos a verlos acá. Luego dice estadísticas de ventas. Por ejemplo acá dice hoy, las ventas que se han realizado hoy, el día de ayer. Tu dinero de MercadoPago, acá vamos a visualizar. Todo el dinero que ya tenemos almacenado en MercadoPago por el dinero que nos están abonando por nuestras ventas. Voy a dirigirme a mi cuenta real de MercadoLibre. Esta es una cuenta que acabamos de crear en este momento. Mi cuenta real lo tengo acá. Voy a dirigirme a resumen de ventas para poder explicarle a partir de aquí. En este caso podemos visualizar que no tengo ninguna pregunta. Acá puedo ver las publicaciones activas que tengo. Le doy clic y accedo a las dos publicaciones que tengo activas. Vamos a retroceder. Luego en esta parte dice tu dinero de MercadoPago. Acá dice dinero en cuenta. Tengo esta cantidad. Y acá dice dinero a liberar. Esta cantidad en este momento solamente tengo disponible para poder retirar esta cantidad. Y el resto todavía en unos días me van a dar la opción de poder retirarlo. Justamente de eso se trata MercadoLibre. Una vez que las personas me compren, aún en ese momento no voy a poder retirar. Sino hasta que el comprador pueda tener ya el producto y me pueda calificar. De esa manera ya voy a tener mi dinero disponible. Luego la siguiente opción vemos en resumen publicaciones. Puedo ver acá las dos publicaciones que tengo. Luego la siguiente publicidad. El cual viene a ser una alternativa para poder publicarlo. Para que nuestro producto tenga una mejor exposición. De esa manera MercadoLibre nos va a cobrar por cada clic. Es decir, cada vez que un usuario le dé clic a nuestra publicación y visite nuestro producto, nos va a cobrar MercadoLibre. Esta es una opción que posiblemente lo podemos usar posteriormente. Luego está preguntas. Acá vamos a visualizar las preguntas que los usuarios nos están realizando para nosotros poder responderlos. Eso sí, cabe aclarar que nosotros tenemos que responder de forma cordial y de forma adecuada. Es decir, si la persona nos pregunta, dos, realiza dos preguntas en una, pues tratemos, o mejor dicho, respondamos las dos preguntas y hacerlo lo más claro posible. Para que el usuario tenga ya la respuesta y se decida en comprar el producto. Eso sí, nuevamente les repito, de una manera bastante cordial y amigable. Luego están las ventas. En la opción de ventas vamos a poder visualizar todas las ventas que hemos realizado o que estamos realizando. En este caso, en la parte de arriba se van a visualizar las últimas ventas. Luego las anteriores. Y acá podemos ver el detalle de cada venta. Por ejemplo, le doy clic en ver detalle. Y acá me aparece entonces el día y la fecha, el cual se realizó la compra del producto, el nombre del comprador. Su teléfono también aparece acá, en este caso le ha puesto DNI. Y luego dice, cobro aprobado, acá está el precio del producto, acá está la comisión que Mercado Libre me va a cobrar. Y acá el total del dinero que yo voy a recibir. Acá mismo dice, podrás usar este dinero cuando entregues el producto y el comprador te califique o a partir de una fecha determinada. Vamos a retroceder. Vamos a revisar también esta parte. Luego que dice algunas opciones, modificar entrega, adjuntar factura, agregar nota, necesito ayuda, calificar venta. Esto es una opción bastante importante en la cual nosotros tenemos que acceder y calificar la venta al comprador. Vamos a darle clic. Por ejemplo, esta venta aún no la he calificado. Voy a calificarle. Acá dice, ya entregaste el producto. Vamos a colocar sí. Ya le entregué. Y le damos clic en continuar. Acá nos aparece una pregunta. ¿Recomendarías a otros vendedores? Vamos a darle siempre sí. Y acá podemos colocar. Lo recomiendo, buen comprador, gracias. Eso es todo. Y le doy en continuar. De esa manera yo ya estaría calificando. Sale clic acá. Estaría calificando. Y si el comprador me ha calificado, yo podría revisarlo desde aquí. Detalle de la calificación. Podemos ver acá que yo he calificado, pero él todavía no me califica. Voy a revisar otro, por ejemplo. A ver el de acá. Detalle de la calificación. Yo lo he calificado y él también me ha calificado. Acá dice, te calificó positivo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Que el comprador nos califique de forma positiva. Para que nuestra reputación y calificación vaya creciendo. De esa manera, pues los compradores van a tener más confianza en comprar nuestros productos. Vamos a la siguiente. Dice, reputación justamente. Y acá dice, al día de hoy tu color como vendedor es verde. Y justamente el color verde que está al lado derecho es el color de un buen vendedor. Acá podemos ver que hay otros colores. Que es amarillo. Acá prácticamente es rojo. Si tú eres un comprador y quieres comprar un producto y lo ves acá en rojo la reputación del vendedor. Pues no es bastante recomendable. No es nada recomendable, mejor dicho. Comprar a un vendedor con una reputación en color rojo. Tampoco en amarillo. Lo más recomendable es comprar ya sea en color verde claro o verde. Luego acá dice, comentarios de tus compradores. Esta opción es muy importante ya que los compradores, todos los compradores van a poder acceder de forma libre a esta opción. Para saber, para leer los comentarios de otras personas que ya compraron el producto. Vamos a darle clic. Entonces todos los compradores tienen acceso a esta opción. Entonces en mi caso yo tengo puras calificaciones positivas. Ver más. Bueno, podemos ver que todas las opciones son positivas. O sea, está en color verde. Por lo tanto, un comprador que viva, por ejemplo, en otra ciudad. Yo me encuentro en Lima. Que vive en Arequipa, en Tacna o en cualquier parte del Perú. Me va a comprar con total confianza sin tener ningún temor. Ya que al ver esta calificación y por supuesto los comentarios. Acá están los comentarios también de las personas que han comprado. Entonces van a poder leer todo ello y le va a dar más confianza en comprar el producto. Y de esa manera pues concretar más ventas. Acá también dice 100% de tus compradores lo recomiendan. 389 ventas concretadas. Y luego dice acá 11 años vendiendo en Mercado Libre. Bueno, entonces vamos a continuar. Luego acá también dice tu reputación como comprador. Yo en este caso también he realizado algunas compras. Y los vendedores me han calificado. Y acá tengo mi calificación. Eso también por supuesto ayuda. Es muy bueno tener una calificación tanto como vendedor como comprador. De esa manera te ayuda para poder realizar más ventas y tener una tienda más confiable. Vamos a continuar. Atrás. Luego dice datos de mis interesados. No hay nada. Entonces vamos a continuar. Luego dice facturación. Luego dice facturación. Configuración. Mis datos. Esta opción ya la hemos visto. Vamos a colocar acá nuestros datos. Luego seguridad. A partir de seguridad vamos a poder cambiar nuestra contraseña. Por ejemplo. Emails. En esta opción de email lo más indicado es tenerlos todos en sí. Activarlos todos para que nos llegue un correo. Por ejemplo en caso vendiste un producto nos va a llegar un correo. Hicieron una pregunta también nos llega un correo. Cuando finalizó una publicación. Cuando compras un producto. Bueno no va a llegar un correo. Cuando realizamos todas estas acciones. Bien prácticamente eso sería todo. Y vamos a colocar entonces nuestra primera publicación. En este caso voy a ir a mi otra cuenta de Mercado Libre. A la que acabo de crear recién. Para colocar una publicación. Bien vamos a realizar nuestra primera publicación en Mercado Libre. Y para ello vamos a dirigirnos en la opción donde dice vender. Damos clic. Y me aparece cuatro opciones en la cual dice productos. Si quiero vender productos, vehículos, inmuebles o servicios. O brindar servicios. En este caso yo quiero vender un producto. Para ello le doy clic acá en productos. Y vamos a colocar acá el título del producto que vamos a vender. Yo ya tengo acá, tengo el producto el cual voy a vender. Voy a vender un equipo amplificador con radio, bluetooth, usb. Entonces este va a ser mi título. Clic derecho copiar. Y lo voy a colocar acá. Equipo amplificador Yomar con radio, bluetooth, usb, sin en. Acá no se completó de colocar en la palabra casa, sin en casa iba a colocar yo. Ya que acá como máximo permite 60 caracteres. Entonces yo prefiero colocar la palabra sin en casa. Ya que eso llama la atención de los posibles compradores. Entonces voy a eliminar esta parte de acá. La palabra con. Equipo amplificador Yomar. Solamente voy a colocar radio. Incluso también puedo eliminar la coma. Equipo amplificador Yomar, radio, bluetooth, usb, sin en. Entonces ya me permite colocar. Tengo todavía 5 letras. Espacio y 60 exactamente. Entonces equipo amplificador Yomar, radio, bluetooth, usb, sin en casa. Entonces estoy colocando como título. Y lo doy clic en continuar. Y acá dice ubicamos tu publicación en esta categoría. Elige si es correcta. En este caso automáticamente me lo coloco en esta categoría. Donde dice electrónico, audio, video, audio, amplificadores. Me parece muy bien la categoría correcta. Pero acá si yo quiero cambiar a otra categoría. Yo puedo elegir acá donde dice elegir otra categoría. En este caso me parece bien. Y le doy clic aquí. Para continuar. Y le doy clic en confirmar. Luego voy a colocar la marca del producto. En mi caso es la marca Yomar. Que el modelo. Modelo es. Y le doy en confirmar. Luego dice cuál es la condición del producto nuevo usado. Ya que en Mercado Libre te permite vender ya sea productos nuevos o usados. Pero hay que ser bastante sinceros en colocar. Si es nuevo, nuevo. Si es usado. Tenemos que colocar. En este caso mis productos son nuevos. Color me aparece. Vamos a elegir acá. Elegir color. Y es color negro. Le doy clic acá en negro. Y confirmar. Luego dice potencia de salida. RMS. En este caso del amplificador. Del equipo que estoy vendiendo. Es opcional. Si deseo lo coloco. En este caso lo voy a dejar allí nomás. Luego hay que colocar acá las imágenes. Y acá hay una aclaración que dice. Para no perder exposición. Asegúrate que la primera foto tenga fondo de color blanco. Entonces es obligatorio. Digámoslo así. Colocar la primera foto de portada. La primera foto que vamos a mostrar. Que tenga un fondo de color blanco. Yo acá tengo algunas imágenes. En el cual esta primera foto va a ser la primera. Y tiene como fondo color blanco. Entonces este va a ir la primera. Después el resto. Entonces vamos a que se agrega o arrastra tus fotografías. Vamos a darle clic acá. Y me dirijo al lugar donde tengo mis imágenes. Acá lo tengo en esta carpeta. Y vamos a colocar entonces la primera imagen. Que viene a ser la de fondo blanco. Vamos a colocar más imágenes. Y lo ideal es colocar imágenes. En diferentes ángulos del producto. En este caso yo he tomado una foto. En la parte frontal. Luego en la parte reversa. Luego también imágenes de cómo se va a instalar el producto. Es bastante recomendable. Para que la persona ya sepa de antemano. Cómo va a instalar el producto que va a adquirir. Entonces vamos a seguir subiendo. Y acá me salió una advertencia. En la cual dice. No pudimos subir algunas imágenes. Deben tener formato JPG. A ver. Otra vez. Una aclaración muy importante. JPG o PNG. Y debe tener como. Más de 500 pixeles. En uno de sus lados. Entonces las imágenes que yo tengo. A ver. Vamos a ver. Podemos ver que dice JPG. Está bien. Dimensiones 800 x 436. Mercado Libre no permite que tenga. Menos de 500 pixeles. Por lo tanto ese 436. Tenemos que modificarlo. O. De todas formas. Tener imágenes que no tenga. Menos de 500 pixeles. Bien. Ya acabo de modificar los pixeles. Con el programa Photoshop. Y entonces vamos a agregar. Ahora sí. Cuánto está. Está en 502. 860 x 502. Y lo doy en abrir. Y ahora sí ya me permite subir. Voy a seguir agregando. Bien. He colocado entonces. Dos. Cuatro. Seis imágenes. Este viene a ser. Entonces la foto principal. Yo puedo modificarlo acá. Puedo cambiar de posición. Llevarlo acá. Y bien. Este viene a ser un bono. Que viene de regalo. También es bueno incluirlo. Para que el usuario vea. Todo lo que va a obtener. Por su compra. En cantidad. Vamos a colocar. Entonces la cantidad de producto. Que vamos a vender. Si solamente tenemos uno. Dejamos en uno. Pero si vamos a vender en cantidad. Pues vamos a colocar. En mi caso. Yo siempre vendo. Siempre tengo en stock. Por ejemplo. Voy a colocar 50. Código universal de producto. Si es que no lo tenemos. No lo sabemos. Lo dejamos así. Ya que es opcional. Le doy clic en. Confirmar. Cantidad de canales. Colocar dos. Ancho. Aproximadamente. Mide. 25 centímetros. Profundidad 10. Le doy clic en. Confirmar. Le doy clic en siguiente. Y acá me aparece. Ya casi publica. Acá como no coloque los datos. Mi dato en este caso. El número de mi documento de identidad. Tengo que colocarlo. De la misma forma. Mi teléfono. Y también la dirección de venta. Vamos a darle clic en. Cargar nueva dirección. Le doy clic en. Guardar. Y clic en. Guardar y publicar. Vamos a colocar. Aquí el precio del producto. 155 soles. También podemos cambiar. Acá en dólares. Lo dejo en soles. Vamos a darle clic en. Confirmar. Y nos aparece. Elige el tipo de publicación. Tenemos dos formas de exposición. Que es la media. Y la máxima. En este caso. Si nosotros. Lo publicamos. Con la exposición media. La comisión. A mercado libre. Sería de 10.85 soles. Es decir. De los 155 soles. Que esté el producto. A mí me van a descontar. Me descontarían esta cantidad. De 10.85 soles. En este caso. Si yo. Escojo la exposición máxima. Me van a descontar. 13.95 soles. En realidad. Lo ideal. Es escoger esta exposición. La alta exposición. Ya que tenemos la posibilidad. De que más gente. Vea nuestro producto. Esto en este caso. No va a ser tan visible. La publicación. Por lo tanto. La gente. No va a llegar tan rápida. A nuestro. A la ubicación. De nuestro producto. Voy a darle clic aquí. Acá mismo dice. Resumen del cargo. Precio del producto. 155. Cargo por vender. Es los 13.95. La resta. Y entonces. Yo. Estaría recibiendo. 141.05 soles. Y si queremos saber. El porcentaje. Acá viene a ser. El 9%. Que vamos a pagar. A mercado libre. Y en este caso. En esta posición media. El 7%. Una vez que hemos escogido. Le damos clic en confirmar. Luego dice. ¿Cómo quieres enviar tu producto? Ofrecer envíos por mi cuenta. Vamos a darle un clic. Y me aparece. Ofrece envíos por mi cuenta gratis. Podemos escoger esta opción. Si nosotros queremos. Cubrir el costo de envío. Acá mismo dice. Tu comprador. Verá que ofreces envío gratis. Y tú pagarás el costo. Y la otra opción sería. Ofrecer envío a cargo del comprador. Esta es la opción que yo utilizo. Vamos a darle clic. Y acá vamos a colocar. Entonces el costo de envío. Por ejemplo. Si. Si voy a enviar a la ciudad de Arequipa. El costo de envío sería de. 25 soles. Y voy a enviar a la ciudad de. De Ica. Que es mucho más cerca. Sería de 15 soles. Si voy a enviar a la selva. Sería de 30 soles. Entonces así podemos seguir rellenando. Acá tenemos opciones. Para poder colocar más ciudades. Y vamos a darle clic en confirmar. Y acá dice. ¿Quieres ofrecer retiro en persona? Por supuesto. Esto es para que las personas. Puedan venir hacia mi local o tienda. Para que puedan recoger el producto. Sale clic. Sí. Y acá nos dice. Cobrarás tu venta a través de Mercado Pago. Es una muy buena opción. Ya que nos permite que. Permite que el comprador pueda realizar el pago. De diferentes formas. Ya sea con tarjeta de crédito. De débito. Y efectivo. Si queremos averiguar un poco más. Podemos darle clic acá. Cómo funciona. Y conocer un poco más de Mercado Pago. Le doy clic en continuar. Ofreces garantía. Garantía del vendedor. Garantía de fábrica. Garantía sin garantía. En mi caso. Si ofrezco garantía de mi producto. Que es garantía de fábrica. Y dependiendo del producto. Por supuesto. Puedes colocar sin garantía. Con garantía del vendedor. En mi caso. Yo le doy tres meses de garantía. Que es justamente la garantía de fábrica. Le doy clic en confirmar. ¿Quieres agregar una descripción? Yo en particular. Siempre agrego una descripción. Para que las personas. Pues. Sepan exactamente. Qué se van a llevar. De qué trata el producto. O qué beneficios tiene. Qué ventajas. Que yo ya tengo preparado una descripción. Y vamos a darle clic en confirmar. Y aquí dice. ¿Quieres agregar un video opcional? En particular. Yo siempre agrego un video. Dependiendo por supuesto del producto. Pero es bastante beneficioso. Agregar un video. Que esté subido en YouTube. Ya tengo acá el enlace. En el cual está. El video que lo he subido a YouTube. Y lo voy a colocar acá. Y me aparece acá. Entonces. Es. Muy beneficioso. Colocar. Como les repito. Para que la persona pueda ver. El funcionamiento. Y la calidad del producto. Vamos a darle clic en confirmar. Y por último. Le doy clic en publicar. Listo. Ya terminaste tu publicación. Acá dice. Ten en cuenta. Que tu publicación. Tardará algunos minutos. En aparecer en los resultados. De búsqueda. Acá podemos darle clic. Donde dice. Ver publicación. Para ver cómo quedó. Y esta sería entonces. Nuestra publicación. La publicación de nuestro producto. Aquí está la imagen principal. La siguiente imagen. Podemos visualizar. De esta manera. Los usuarios que visitan. Y ven nuestro. Nuestro anuncio. Van a poder visualizar. De esta manera. Incluso van a poder también ver. El video. Acá está el. El título. El precio del producto. La forma como va a poder pagar. Con tarjetas. La ubicación del vendedor. Y acá está la descripción. Del producto. Ya que en la parte de abajo. Se va a visualizar. Todas las preguntas. Que los usuarios. Van a ir realizando. Y por supuesto. También se va a visualizar. Las respuestas. De los vendedores. De esta manera. Cada usuario. Que visita nuestro anuncio. Va a poder visualizar. Todas las preguntas. Y respuestas. Y de esta manera. Ayuda muchísimo. Para que tome una decisión. Y compre el producto. Bien. Ahora vamos a ver. Cómo vas a retirar tu dinero. Que ya te pagaron. Que ya te abonaron. Tus compradores. Esta es mi cuenta de Mercado Libre. Que ya la utilizo. Hace muchísimo tiempo. Y acá dice. Tu dinero de Mercado Pago. Tengo acá un dinero. El cual ya. Ya puedo retirarlo. Y de la misma forma. Acá en la nueva cuenta. Que hemos creado. Dice. Tu dinero en Mercado Pago. Está en 0 soles. Por supuesto. Y lo que tenemos que hacer. Es afiliarlo. A una cuenta bancaria. De tal forma. Que cuando nosotros. Tenemos nuestro dinero. Al darle clic acá. En retirar. Vamos a poder. Retirar el dinero. Hacia una cuenta bancaria. Vamos a darle clic acá. Donde dice. Retirar. Y se abre la plataforma. De Mercado Pago. Mercado Libre. Y Mercado Pago. Prácticamente son los mismos. No tenemos que crearnos. Otra cuenta. En Mercado Pago. En la misma clave. En la misma. El mismo usuario. Acá dice. Ronnie. Entonces ya estoy. En mi cuenta. De Mercado Pago. Entonces. Acá es donde nosotros. Vamos a poder retirar. Nuestro dinero. Pero como todavía. No hemos afiliado. Ninguna cuenta bancaria. Tenemos que hacerlo. A través de esta opción. De donde dice. Perfil. Tu perfil. Y acá dice. Agregar cuenta. Acá dice. Suma tres cuentas. Para realizar transacciones. O sea. Podemos colocar. Hasta tres cuentas bancarias. Le doy clic en. Agregar cuenta. Y acá dice. Continúa con Google. Valida que eres tú. Para continuar a través de este medio. Podemos ingresar a través del correo electrónico. O de ingresar con Google. En este caso. Voy a darle. Ingresar con correo electrónico. Y tengo que colocar acá. El código. Nuevamente. Así como lo hicimos. En Mercado Libre. Y efectivamente. Mercado Pago. Me está enviando un código. Verificar el código. Y nos aparece. Agregar cuenta bancaria. Vamos a colocar entonces. Nuestro nombre y apellido. Coloquemos por favor. Su nombre completo. Si tienen dos nombres. Colocar dos nombres. Dos apellidos. Nuestro DNI. Hay que verificar. Que esté correcto. El banco. En este caso. Yo estoy en Perú. Puedo afiliarlo a lo que es el banco continental. Banco de crédito. Banco de la nación. Banco Interbank. Mi banco. Entre otros. Luego acá vamos a colocar el CCI. Que viene a ser el código de cuenta interbancario. Eso aparece. Una vez que ustedes entren a su estado de cuenta bancaria. Justo al costado del número de cuenta. Aparece el CCI. Que viene a ser el código de cuenta interbancario. Eso vamos a colocarlo acá. Luego tipo de cuenta. Puede ser cuenta de ahorro. Una cuenta corriente. Colocamos. Una vez colocado ello. Se le da clic en continuar. Y de esa manera ya estaría afiliado a una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria. Para poder ya retirar el dinero que nos van a ir abonando. Voy a acceder a mi cuenta. Le vamos a dar clic en retirar. Y yo ya tengo registrado una cuenta bancaria. Yo voy a colocar acá entonces la cantidad. Por ejemplo acá tengo disponible 18.42 soles. Voy a colocar 18 soles. Quiero retirar. Cuenta bancaria o cheque. Cuenta bancaria. Le doy clic en continuar. Y yo ya registré mi cuenta bancaria del BBVA. Es el código de cuenta interbancario. Y le voy a dar clic en retirar. Listo. Los 18 soles están en camino. De acá uno o dos días prácticamente ya estará este dinero en mi cuenta bancaria del Banco Continental. Bien amigos. Eso sería todo. Y la recomendación final que podría darles. Es que tratemos a nuestros clientes de la mejor manera. De una manera cordial. Amable. Seamos responsables. Puntuales con el envío. Aclaremos cualquier duda. Cualquier inquietud. Y sobre todo también en las preguntas que nos hacen. Respondamos lo más pronto posible. Y con amabilidad. Y tratemos que las respuestas sean de forma personalizada. Bien amigos. Gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial. Finalmente si este video te gustó. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Asimismo no olvides suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. Y si tuvieras alguna consulta. Escribe en los comentarios. Gustosamente te responderé. Gracias y nos vemos en el próximo video.